Último bloque en Universidad Noticias, recibimos un llamado de la Real Academia Española. Que triatronista no solamente es más difícil de decir, sino que está mal dicho, estrictamente. No existe, es triatleta. Gastón, adelante, todo suyo. ¿Qué tal? Bueno, ya los había saludado, vamos directamente a presentar a Rodrigo Central, triatleta, no triatronista, Lucía, triatleta, un referente hoy en día aquí en Mendoza, campeón argentino. Está con nosotros Rodrigo Central. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Bien? Bien, muy bien. Buenas noches, Gastón. Buenas noches a toda la audiencia del canal. Bueno, vamos a comenzar hablando porque, te comento, puntualmente nosotros contamos la historia de deportistas y como toda historia tiene un comienzo. Me gustaría empezar por el inicio de tu carrera como triatronista. El inicio como deportista fue a los cuatro años que empecé a nadar, porque casi me hago en una pileta, me mandaron de cabeza a nadar. Y bueno, a los nueve años corría el primer triatlón, todo esto en el Club Mendoza de Regatas. Y bueno, ha sido una trayectoria de 16 años más o menos, de toda la vida, toda la vida he hecho deporte. Bueno, para aquel despistado que no sabe qué es lo que es el triatlón, es una disciplina que cuenta dentro de esa disciplina con tres disciplinas. Exactamente. Se empieza con natación en aguas abiertas, un lago, mar, río. Inmediatamente que salís del agua, montás tu bicicleta, son, bueno, dependiendo de la distancia, varía, ¿no? Tenés el ciclismo, inmediatamente te bajás y haces la parte de pedestrismo. Bueno, todo eso hacías con nueve años. Con nueve años, sí. Con nueve años. Sí, era una distancia muy cortita, eran 300 metros de agua, no sé si dos kilómetros de bici y 500 metros corriendo, una cosa así. Bueno, ¿y cómo sigue la historia de Rodrigo Sendra en esta disciplina? Bueno, como te decía, a los 13 me pasé la natación al triatlón ya de lleno, digamos. A los 16, 15 años empecé a tener buenos resultados como junior, eso obviamente me motivó. Seguí y en un momento me di cuenta que era mi pasión y que me quería dedicar realmente a esto. Se lo comenté a mi padre y me dijo que primero tenía que estudiar, o sea, del secundario pasé a estudiar. Soy profe de Educación Física y con 21 años que salí del IEF me puse de cabeza a entrenar. En el 2012 tuve la oportunidad de correr en un equipo italiano, hacer temporada allá. Bueno, de junior tuve la suerte y la fortuna de salir campeón argentino, subcampeón, ganar alguna que otra Copa Continental. La verdad que ha sido un deporte muy grato en algunas temporadas y todo lo contrario en otras. Como te comentaba hace un rato fuera de cámara, la temporada de Elite, lo que sería la primera en fútbol, ha sido muy ingrata porque han sido muchos años de entrenamiento y que recién este año he tenido resultados. Casi a punto de abandonar el deporte. Bueno, eso, ya que lo mencionas el tema, llegaste a pensar en abandonar el triatlón. ¿Cómo llega un deportista a eso? Su cabeza debe pasarle mil cosas, recordar un montón de anécdotas o de historias y a lo mejor decir el deporte me tira más y en este momento estoy a punto de dejar el deporte que amo. ¿Cómo lo viviste en ese momento? Realmente es lo más duro que me ha tocado hacer como, en todo sentido, como persona. Porque es tu pasión, o sea, es tu vida, es lo que has hecho toda la vida. Entonces dejarlo así de un día para el otro es una decisión muy difícil. Y saber que tenés que entrar en un sistema, quieras o no, por ahí. De que yo con 26 años ya pienso en irme a vivir solo, en independizarme cada vez más de mis padres. Y bueno, el deporte sigue siendo amateur. Si bien hemos crecido mucho y gracias a Dios he sumado sponsor y gente que me ayuda. Hay todo un equipo atrás mío colaborando, psicólogo, quinesiólogo, nutricionista. Mis familias, ni hablar, amigos. Pero bueno, la parte económica siempre queda en rojo y no alcanza para suplir otras necesidades. Si el día de mañana querés tener una familia o cosas así, hay que pensar en otras cosas también. Bueno, hablamos fuera de cámara también del tema de lo mental. ¿Cuánto suma lo mental en tu caso en particular, teniendo en cuenta que hasta pensaste en dejar el deporte? Lo mental es, te diría, un 70-80%. Y hoy con Messi, ayer con lo que pasó en el fútbol, está visto que lo mental es casi todo. Hay veces que he llevado carreras muy, no mal entrenado, pero no en mi mejor momento y me ha ido muy bien. Y todo lo contrario, llegar perfectamente entrenado como fue el último triatlón vendimia acá en Mendoza. Y me fue pésimo, o sea, cometí un error en los primeros 100 metros que me arruinaron la carrera. Y decís que la carrera que preparaste todo el año te sale mal. Son muchas cosas las que juegan a favor o en contra y la psicología tiene muchísimo que ver. Lo que pasa es que como es algo no tangible, que no está ahí a la vista, no se le da mucha importancia. Yo cada día estoy más convencido y le presto atención y lo entreno. Rodrigo, lo hablabas, en otro deporte la visibilidad del error, bueno, está ahí, uno se da cuenta más o menos. Y mencionabas un error que tuviste en la última competencia. ¿Qué te pasó? ¿Qué es un error en este tipo de competencias? Apurar mucho al principio y no tener después la misma intensidad sobre el final. ¿Qué errores uno puede cometer en un triatlón? El error que cometí básicamente en el último triatlón Mendimia, como recién marcaba, fue digamos la previa, el hecho de la ansiedad, de venir con muchas expectativas. Venía de una carrera buena tras otra y esta que era el objetivo del año, dije, la rompo y va a ser la mejor y visualización y todo hermoso. O sea, yo antes de largar dije, me va a ir muy bien. Y a los 100 metros vi que la realidad fue otra y toda esa carga que traes, todas las opiniones de afuera, porque en el ambiente digamos siempre hay opiniones, hay expectativas y cuando todo eso es tan alto y en la realidad te diste cuenta que las cosas no iban como vos querías, todo eso me llevó a cometer un error de perder un grupo básicamente, vamos a lo concreto, de perder un grupo, lo que se llama en el ciclismo la succión, bueno, en el agua es exactamente lo mismo. Así que ese fue el error concreto. Es un deporte muy estratégico, o sea, uno prepara una estrategia al principio de la carrera y a lo mejor esa estrategia puede ir cambiando en el transcurso de la carrera. Sí, sí, totalmente. Es un deporte que tiene muchas cosas para pensar y lo que hace muy lindo y atractivo esto es que tenés que pensar y decidir en fracciones de segundo con el pulso arriba de 190, entonces uno de afuera que, vuelvo a lo de Messi, dice, ¿cómo el error? Pero si el arquero tenés todo el arco, no sé, Eiguain, ¿cómo erró si tenía mano a mano con el arquero? Hay que estar ahí con el ruido del estadio, con todo, pasa todo tan rápido que las estrategias pueden cambiar en el momento o no salen y bueno. Ahí está la capacidad del deportista de ir llevando, de concretar y tomar buenas decisiones en el momento. Te hago la última pregunta, son dos preguntas en una. Mencionaste el tema de que estudiaste tranquilamente y que pudiste ser un atleta de alto rendimiento y por otro lado, esa es la primera pregunta, y por otro lado apuntar más que nada a tu futuro. ¿Qué es lo que viene para Rodrigo Sendra? Bien, con respecto a la primera pregunta, sí, llevo a la par, trato de no llevar todo a lo deportivo y de suplir las otras partes de mi vida en lo cultural o en el estudio y siendo profe de educación física, de estar actualizado, ahora estoy estudiando idiomas, italiano e inglés y bueno, de nutrir un poco esa parte, ¿no? Y con respecto al futuro, justamente el italiano va de la mano porque ahora el martes que viene me voy a correr la temporada italiana hasta el 28 de agosto y bueno, quiero sacarle el mayor juego posible tanto en lo deportivo como en lo cultural, en lo social que me interesa mucho, o sea, son oportunidades que trato de exprimir al máximo, ¿no? Perfecto, ya, Nato, ya tenemos casi cerrada la próxima entrevista para el 28 de agosto cuando él vuelva Ah, ¿sí? Sí, ya lo estoy cerrando en vivo Ah, lo comprometo en vivo En vivo lo comprometo Sí, sí, encantado Cuando vuelvas de Italia, bienvenida, tenemos las puertas abiertas para que vengas Encantado, será un placer, acá estaremos Bueno, muchísimas gracias, Gastón, gracias Gracias a ustedes Por favor, y gracias a Rodrigo por venir al noticiero Lo pueden volver a ver en universidad.com.ar porque Marco Bertonati lo sube inmediatamente a nuestras redes sociales y también al portal Gerardo Hasta mañana, será Hasta mañana a los 21 Así es Quédense en la continuidad, a la media noche como siempre, fitosuden y su cuidado con el perro Buenas noches, chau, chau